Descienden un 58% los heridos graves en accidentes de tráfico en Albacete. Además, en el año 2015 se han realizado casi 10.700 pruebas de alcoholemia en la capital y se han incrementado los controles preventivos de velocidad en un 8%. El borrador presupuestario de Diputación prevé la reincorporación de los bomberos del CPI con contrato fijo discontinuo despedidos en el anterior mandato con el Partido Popular. Además, se mejorarán las infraestructuras y equipamientos en los próximos años. La Junta ha aprobado 102 ayudas del Plan de Pobreza Energética en la provincia de Albacete. Además, la Consejería de Bienestar Social ha evitado nueve cortes de luz gracias a confirmaciones realizadas desde atención primaria y por parte de las empresas suministradoras. La ONG Cruz Roja es la entidad que facilita la regularización de estas ayudas que son asumidas económicamente por el Gobierno regional. Inmigrantes sin papeles podrán pedir la tarjeta sanitaria de Castilla-La Mancha a partir del 1 de marzo. Por otro lado, y desde hoy jueves, los usuarios del Sistema Sanitario Público de la región podrán acceder a través de Internet a los datos de la lista de espera individualizada. Para poder acceder, deberán utilizar el DNI electrónico o el certificado digital. García Pagia asegura que Castilla-La Mancha destinará el 25% de todo el gasto sanitario a la atención primaria. Además, ha anunciado la construcción de un macrocentro de salud en la localidad de Tomelloso gracias a la inversión de 5 millones de euros. El Ayuntamiento de Balazote asegura, a través de un comunicado, que su patrimonio arqueológico es el mejor protegido de España. El equipo de Gobierno municipal ha querido contestar de este modo a las acusaciones vertidas por Izquierda Unida Ganemos. En el mismo comunicado, el Ayuntamiento afirma que aplica la normativa urbanística con todo rigor y que todos los informes son favorables gracias al control riguroso y exhaustivo. Gracias por ver el video.